Hola granjeros de youtube soy Juan Antonio Ochenta y estamos aquí en Farming Simulator vamos a ver porque es que me ha pasado una cosita y es que a la hora de grabar el capítulo que estaba siguiendo después de los otros y que estaba allí con estas cositas ahora vamos a ver para que lo vea ahí ha venido un fallo de que no está grabando y he comprado por ejemplo veis aquí comprado esta crone pero tengo tan poco dinero porque compré esta fantástica crone y compré también otro o sea me traje el remorque este este remorque para ir cogiendo también todo el tiempo allí pero bueno ahora voy a enseñar también otra cosita que pasa también que es que también me traje también para explicaros cómo funcionaba el modo de avalancha o sea el combinado este para que vayáis descargando a los cochecitos aquellos vamos a ponerlos aquí los cochecitos donde están aquí que vaya aquí descargando los cochecitos y lo que voy a hacer es poner a funcionar los demás vale y ahora sigo grabando y vamos a reiniciar esto para que ustedes veáis cómo funciona el ayudante este con las cosechadoras pues poniendo dos vale poniendo dos ya os explicaré cómo funciona con uno solo ahora voy a seguir grabando vale porque no me lío vengo bueno ya estamos aquí vamos a ver aquí este hombre mira va a descargar bien o que no me lo puedo creer no me lo puedo creer tío de verdad bueno pues vamos a como veis aquí es otra cosita que quería enseñaros que pone deud astrogon tal debe reportar pronto veis que pone aquí está el cursor play lo bueno que tiene que te dice también cuándo tenemos que voy a darle F1 para quitar esto cuando tenemos que repostar vamos a repostar ya vamos a darle aquí ahora a detener vamos a darle a detener y que vaya a repostar vamos a repostar aquí tiene que haber aquí una gasolinera por aquí cerca vamos a darle a repostar vamos a darle a repostar bueno mientras este va repostando vamos a poner a trabajar uy vamos a darle coño que acepta boca abajo de verdad que yo no he hecho nada eh que acepta aquí boca abajo dios mío bueno después lo pondremos derecho no me no me importa ahora mismo como veis he comprado os voy a explicar tengo un tracto ahí he comprado dos o tres cosillas porque es que me estaba grabando y hablando y al final pues mierda para mí no todo lo que había hablado no voy a poner hasta me traje para que las cosechadoras y fui todo el campo que he cortado y fui charlando como un tonto solo sin sin nadie que me escuche ni nada mirad que como que pelado todo el campo esto de aquí y aquel lado allí bah que coraje me ha dado de verdad y compré esta crone vamos a hacer una cosita vamos a coger tabla de hierba y vamos a hacer otra cosa que que por esto mira vamos a ver vamos aquí reiniciar ruta eh me he dicho algunos que que memorizara la la osea tengo aquí la tabla de hierba ¿no? yo la doy aquí y ahora aquí y ahora después dice bueno Antonio para no tener que estar diciendo norte, sur y tal pues si la verdad es que lo suyo sería memorizar una y ya no tendríamos que cambiar esto de aquí pasa que como si tan torpes que se me olvida bueno vamos a verlo vamos a poner la distancia de este de trabajo tiene puesto 5 le puse yo 5 y va perfecto con 5 va bien vale ahora le vamos con el inicio ese era el norte, sur, sur norte, sur, este sureste sur west vale no sureste ahí va y ahora sur de aquí abajo es el sur y el este y ahora queremos que vaya cortando de aquí para allá de de este o este vale perfecto aquí le decimos que vuelva al principio así y le vamos a decir venga vale no vamos a quitarle esto que no recoja esto era como lo dije yo antes que esto era para que recogiera lo que es los bordes los bordes pero claro como ya vamos a llevar un carrito ahora por aquí se va a pegar un batacazo seguro no me da extrañar sin que vamos a quitarlo y le vamos a decir que si que vuelva al principio y ahora vamos a guardarlo bueno antes vamos a generar la ruta vamos a ver lo que sale, si ha salido bien esto que es? ah los rotativos los 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 vamos a ponerle siempre encendido para que siempre se quede encendido siempre apagado vamos a ponerle solo en carretera y esto es todos los puntos vale ahí veis que está todo bien hecho entonces ya si vamos a guardarlo vamos a poner tabla hierba uy hierba versión 1 vamos a ponerle bueno vamos a ponerle versión 1 y así siempre se va a quedar memorizado esto aquí que luego me había hecho un comentario un chaval de que que lo hiciera sin que es lo suyo y pues venga vamos a hacerlo que los suscriptores siempre tenéis razón vale nosotros vamos a coger este y vamos a darle aquí a conducir o ella va a empezar aquí a tirar pero este vamos a reiniciarlo y nada más que tenemos que ponerle bios le ponemos bios porque como lo único que queremos es que coja no le vamos a poner la tabla sino lo que va a hacer es recoger como una cosechadora normal lo que va a hacer va a venir para acá va a ir a soltar que ya durante la grabación que no se pudo grabar ya lo hizo vale tenemos que ponerlo en combinado y le damos a señalar cosechadora que es la crone crone manual play y conducir y ahora va a ir detrás de ella si no va a ser payaso no va bien ahí está ahí va tío como veis no sé por qué tío pero la llena es súper rápido no sé por qué será un bus o algo pero la llena vamos que te cagas de rápido por eso intenté comprarme otro remorque porque en un momento te llena el labio como creo yo o sea hay mucha hierba ahí hierba picada que esta no es la hierba la otra sino esta es la hierba picada veis ahora mismo vamos a entrar aquí el labio vamos a ver cuánto porcentaje lleva vamos a poner los que arriba para que lo mueves vale lleva un 2% así que aquí lo vamos a dejar trabajando y que vayan rellenando ahí va ahí va parece esto la nave intempray con tantas cosas puestas vea pues ya está pues lo quitamos vamos a coger nuestra máquina donde está que ya habrá echado esa boca abajo dios mío esto ya habrá terminado de echar gasoil vamos a ponerlo más cerca del punto de inicio y le damos a conducir y au y au y au y au y au uy que ha pasado coño con lo feliz que iba yo ahí yo que pasa tío en el rollo ahora se me ha enganchado aquí ahora se me ha enganchado aquí ahora se me ha enganchado aquí ahora se me ha enganchado allí en la gira anterior la vamos a conducir y ya va solo ahí va el tío el granjero no se lo habrá quedado memorizado seguro el principio va a empezar a recoger desde aquí el principio vamos a ponerlo ya porque se va a pegar para recoger el campo este es un siglo no va para allá directamente vale perfecto vale nosotros mientras ese hombre está liado ahí vamos a empezar con el campo nuevo eh que está aquí tengo un lío de con el campo 5 y el otro vale lo primero que tenemos que hacer es memorizar una ruta cuando queramos poner dos cacharritos de estos dos eh me refiero a dos una para cada cosechadora lo primero que tenemos que hacer por ejemplo con una zona que sea segura que no tengamos ningún problema por ejemplo vamos a coger aquí le vamos a dar lo suyo sería cogerlo por el centro del campo para que coja más cerca para estas dos para que coja uno solo pero vamos a ponerlo aquí en medio aquí en un lateral para que vaya cuando lo haga falta nada más así que vamos a coger le vamos a dar a a comenzar grabación ahora esto si eh hay que hacerlo tranquilito para hacerlo perfecto mucha gente me ha dicho bueno Antonio no he tenido problemas al hacerlo vale lo acercamos así en cejado vale ya ha salido aquí el shilling bolito este de descarga le damos a crear puntos de espera le damos a crear puntos de espera y seguimos por delante un poquito más de height y nos lo paramos aquí y le damos a detener grabación y ya está lo único que tenemos que hacer vamos a guardarlo como eh ayudante uy ayudante eh campo 5 y no recuerdo yo malamente que es este bueno pues tenemos que ponerlo aquí vale en combinado no sino este y le damos a y le damos a conducir vamos a arrancar las cosechadoras ahora un momentito uy vamos a arrancarla la otra está aquí y ahora vamos a coger el otro que está aquí este y le vamos a dar a a la ayudante en esta ayudante campo 5 le damos aquí la estamos reiniciando primero porque como la tenía puesta vamos a darle aquí la tenemos puesto aquí en ayudante y le damos a conducir ahora y ahora pondré aquí que las máquinas estén llenadas si quiere le damos a conducir ahora y ah perdón hay que señalar una vamos a señalar primero esta y manual ahí está la otra a esta vamos a darle una dos para que coja la segunda manual y le vamos a darle conducir ahora para que vaya ya a descargar este para que vaya ya a descargar este y por cierto tenemos que coger que se me ha olvidado hay que coger el cacharrito este el tractorcito este y le vamos a dar aquí a comenzar grabación desde aquí vale y nos vamos salimos vamos a tirar por aquí vamos a tirar por aquí el otro tacho viene aquí el que va a soltar y la paja va a venir por aquí entonces vamos a tirar por aquí vamos a tirar por aquí vamos a tirar por aquí para este lado para este lado que flip que flipes por eso quería quitar yo este porque es que sale volando el otro tacho vamos a tirar por aquí por aquí ahora este movimiento hay que hacerlo bien nos pegamos un poquito para acá y le damos a aquí le damos a detener antes de llegar al punto detener y ahora le damos a conducir para probar ahí va perfecto ahora tiene que venir el otro el otro y esto es lo que pasa veis que pone Deu atascado en el tráfico porque da justo aquí en el estacín que vamos a a detener a detener vamos a echar un poquito para delante vamos a hacerlo bien que es lo complicado es hacer lo que coincida sin que se estrelle uno con otro vale a ver aquí es donde no se estrella vale le damos aquí a reiniciar ruta le damos a comenzar grabación otra vez y vamos allá siempre tened cuidado a la hora de de hacerlo de que no se que cuando vengáis siempre decís bueno vale ya está estrellado pues bueno pues no lo memorizo hasta que no hasta que no salga bien por aquí vamos a ir tranquilito ahora vamos a ir despacito no nos vuele vamos a descargar vamos a ir despacito no nos vuele vamos a descargar ahora nos vamos para el sitio clave y peligroso ahí viene ya uno pegado veis el giro que hace ahí tan abierto que nosotros lo vamos a hacer más abierto todavía o sea más cerrado porque cuando venga tendrá que llegar veis lo vamos a poner aquí un poquito para este lado y le damos a detener y le damos a conducir a ver no tampoco me ha salido tío veis reiniciar ruta que tiene que salir perfecto tío si no sale perfecto la primera ahí vamos ya venga a toda leche pero vamos creo que la he cagado yo porque tiene que haber parado antes para que veáis que no soy perfecto tampoco yo hay que haber parado antes he hecho el punto de parado antes vamos a ver un poquito para acá despacito y voila venga a ver ahí no tiene que salir esta vez estoy concentrado como un sumo estoy como un sumo concentrado ahora aquí si que le vamos a dar detener aquí grabación y le vamos a darle ahora a probar si a probar a ver vamos parado antes de tiempo a ver está aquí el punto de parada y aquí el punto de salida a ver ahí tenemos suerte un muscojado este si va bien aquí va a ver el otro ahí viene la prueba de la verdad ahí viene ahí viene que mezclaren creo que si no? ahí está echando uy casi 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 bueno pues entonces vamos a memorizar este descarga mira si pues se vaya descarga campo 5 donde coño va tío que mareja vale nosotros le vamos a dejar que vaya a fallar el borracho del pueblo y nos vamos a ir al otro que está aquí donde está el otro aquí le damos aquí y nos vamos a buscar la que hemos morizado ahora descarga campo 5 le damos aquí a conducir siempre coge e intenta ponerlo desde donde tenemos los puntos de espera a ver a ver lo va a hacer va a intentar graduarse el tío ahí está a ver qué cosa más bonita los dos acercándose veremos si nos atacan esta es la prueba de la verdad mira ahora no se sale bien al final lo hemos conseguido no pero esto del atascado que ha puesto es por este que está esperando que salga este está esperando y ahora el otro mientras está allí descargando uy la cámara mientras el otro descargando pues este ahora va a ir allá y esto es normal que ponga que está atascado o está esperando que va este donde está el John se habrá atascado uy uy el árbol el árbol el árbol el árbol te lo has comido uff se ha salido disparado el cacharro ese pero yo que la tiene que liar deuda 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 atascado en el tráfico cual tío ah vale esas son las las que están con las cosechadoras vale vamos a ver nosotros intenta coger una ruta de aquí así así podemos coger una vamos a ver como nosotros nos queremos coger ya le vamos a dar a detener y que vamos a poner la que nosotros queremos que este es la el caminito que está siguiendo quiero otro que es este vamos a darle a conducir a ver si lo engancha bien mi cago la leche coger bueno no es nada que coger este aunque se nos quede un alegre ahí da igual ya tenemos bastante paja ya tenemos un montón de paja yo lo que quiero es que termine ya de recoger toda la paja coño que rápido va ¿no? tiene mucha prisa tú hay que recoger rápido vale vamos a ver quien está atascado aquí y bueno ahora está diciendo que está atascado también este que está esperando lo que no entiendo es por qué coño no van ya tío están iniciales 50% bueno ya van a estar al 100% de la otra de la otra tiene que esperar a que termine 100% el otro este que está a 70 es que no se ve bien porque están uno pega con otro en los números una ya está para que aquella de allí que será del trastodo que está atrás vamos a ver vamos a hacer una cosa vamos a quitarlo para que vaya a trabajar ya vamos a tener una que hacer coño va a tirar justo por donde está este vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque aquí en este lado veis que puede iniciar al 50% que está puesto para que vaya del tirón pero no hay manera sin que bueno a ver la velocidad está puesto vale pues nada pues dejaremos este que vaya trabajando verá cuando estemos aquí al 100% cuando esté al 100% que no sé si lo veréis ahora donde está la tubería vaya a ver me pone 100% verá como va va esta para allá vamos a esperar un poquito nueve y estoy viendo ahí un nueve creo que veo un nueve está súper lejos venga vamos a arrancar ah que está girando allí aquella vamos a ver a nosotros si está girando 98 que guapo el fondo este ahora si viene para acá veis allí ya el fondo como viene ya el bichito para acá vamos a ver como viene veis ya ha arrancado como veis va a fallar ahí va ahí va y nada pues nada nosotros vamos a seguir a ver como va este de aquí este no para este no puede ni un trocito yo está descargando este no da basta y nuestro tractor donde está tío ah lo de los aquí lo de las vacas he preguntado ya que si vamos a empezar con las vacas pues si ya hemos empezado lo que tenemos ya aquí ya bastantes cosillas preparadas para las vacas casi casi ahí va tío ahí va tío donde están los tractores viejos para que vayan trabajando para que vayan trabajando un molino de manera no es muy importante para que vayan a que vayan los un paseito vamos a darle a conducir porque en el molino no se si nos dará mucho dinero como que tampoco molino, si, no, mira, ahí da dinero en donde dan más y el tiempo, vale, está bien puesto ya automático jiji, te hemos acabado en la leche esta gente ahora ya no paran de trabajar solos me viene de lujo esto va a pegar, vamos, va a recoger campo con el tema de pararlo y poner QC play va a decir coño no me voy a pegar yo tiempo en recoger campo jiji 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 no me voy a pegar